Siempre pensé que hacer el bien no era de utilidad Hacer el bobo y bromear es mi especialidad Mas ahora sé que importa ser caritativo Y encima si te portas bien te llenan de regalos Si te mola el despertar, mil regalos recibir Ponte a hacer favores y verás que así Al final el beneficio recaerá sobre ti Hacer el bien sin dar a quien Se alivian mucho su dolor Aumentará tu puntuación Si ves basura, tírala Y Santa Claus te premiará Si a un perrito das cariño Santa Claus te da un bolsito Si a un sin techo das abrigo Ya te libras de un castigo Si la rueda yo le implo, de regalos yo me hincho Y si evitas un desastre, te traerán una pistola blaster Si al que tiene frío y hambre ayudas a alimentar O si alguien se tropieta y comienza a sangrar Es una oportunidad genial para recibir Hacer el bien sin mirar a quien Hacer el bien sin mirar a quien Los Green en la gran ciudad Nuevos episodios de lunes a viernes a las 8 y 20 en Disney Channel